Como agua se nos han ido ya siete jornadas del torneo y aún queda un invicto el conjunto de la América Marcha con paso firme. Parece ser que los de Cuapa están encontrando el estilo que busca Miguel Herrera, aunque en el esquema del piojo hay elementos que empiezan a perder protagonismo. Vamos a velocidad, como el señor López Olvera lo hizo a la mesa de análisis del otro lado del estudio, con mis compañeros Rigoberto Plasencia, también Christopher Rivera, para desmenuzar la actualidad del conjunto de las águilas. Mi querida Estef, yo voy a tener paciencia porque va los minutos del nido del águila, es lo que van a tener ustedes ahorita, porque tanto el señor Christopher Rivera como Roberto López Olvera van a gloriar, van a alabar, van a hacer crecer a las águilas del América, ¿o no, señores? Qué gusto saludarte, Beto. Christopher es el líder, es el invicto, y me parece que hay que destacar esta situación de un equipo que en los últimos 10 días ha marcado 10 goles, que ha encontrado como un hombre que ha sido referente en el ataque a Henry Martín, pero además es un equipo con gran competencia interna. Quizás muchos nos hemos abocado en los últimos años a pensar en los grandes equipos del norte, Monterrey-Tigres, las grandes chequeras. América me parece que ha comprado inteligente, muchos criticamos y me incluyo, el haber invertido en gente como Henry Martín y Emanuel Aguilar, junto con Joven y Corona. Hoy hasta el momento hay que destacarle y rescatarle algo al piojo. Lo está haciendo muy bien con este equipo, con un plantel extenso que convence y es líder. Señor Christopher Rivera. Pues yo no sé por qué, mi querido Beto, con el saludo para todos, ese afán de inventar algo que no es cierto. O sea, de van a gloriar por van a gloriar, ¿no, mi querido Beto? ¿No vas a van a gloriar bien a América? Simplemente hablar de lo que es una realidad, hablar de lo que es una realidad, hablar de lo que está haciendo hoy América. En siete fechas disputadas América sabe a qué juega, tiene lucidez en su fútbol, da espectáculo, tanto en casa como fuera de ella y eso es importantísimo. Y eso solamente te lo puede regalar el mejor técnico del fútbol mexicano, que a mi consideración es el señor Miguel Herrera. No, es que esa es la realidad. Y después, si se trata de tratar de rascarle algo negativo a la América... Por encima del Tuca Ferretti, perdón que te interrumpa. Sí, por encima del Tuca Ferretti, ligeramente, ligeramente tampoco tan gran cosa. Yo creo que los dos se caracterizan por hacer movimientos muy estratégicos y puntuales en el transcurso del juego. O sea, cambiarle realmente la dinámica a las sociedades que se presentan justo en la cancha, eso es muy importante. Si se trata de rascarle algo negativo a la América es la defensa, nada más. Es un poquito la defensa. Ayer probó con Edson Álvarez. Aguilera está, la verdad, bastante bien. Sí, tienen un buen portero, el caso de Marchesin, que es lo más destacado de ese apoyo. ¿Qué más? Está un punto. Sí. Y Santos está un punto. Yo no estoy descalificando, ¿estamos hablando de la América o de Puma o Santos? No, 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 por eso. Tiempo a tiempo, no estamos hablando de la América. Por eso es muy temprano, ¿no? Como para decir que este equipo está para llegar a la final. ¿Sabes cuándo había pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado de la última vez que América era líder? 2015, cuando estaba dirigido con Gustavo Matosas en la fecha 1, que vencieron 3 a 2 en su primer partido. ¿Y antes? ¿Tanta importancia? No había pasado nada con América. 2014, fecha 8. Fue la última vez que estuvo líder. Por eso es tan importante el hecho de que América está jugando bien. Sí. Está convenciendo en casa y lo está haciendo con un fútbol propositivo. Yo a esta América sí la compro, que de pronto tiene jugadores como Roberto Vargas, jovencito, le dieron la oportunidad de ser titular, se lesiona. El piojo con esa visión, esa experiencia, pone a William Da Silva como lateral izquierdo, con un recorrido bárbaro, tremebundo. El trabajar con dos competencias me parece algo fundamental en este equipo de la América. Y además, se te lesiona un hombre como Bruno Valdés y aparece Edson Álvarez. La competencia interna está generando que este equipo tenga un progreso, un avance importante en su calidad. Y además, tienes hombres que están llenos de confianza, como Henry Martín. Y hay que destacar que están trabajando con las fuerzas básicas, cosa que no hacían desde hace mucho tiempo. Ahí sí no. Ahí sí me parece que le falta el equipo de las unidades de América. Sí, llevan a dos chicos que han debutado. Sí, pero en el caso de Lainez, trabajaron más con la Volpe, ¿no? Sí, más trabajado con la Volpe, el caso de Edson Álvarez, exactamente lo mismo. Yo creo que ese es quizás el negrito en el arroz de Miguel Herrera y su proceso. Y no porque lo quiera así Miguel Herrera, sino porque es la filosofía, es la historia de la América. Los mexicanos rara vez y cuando se presentaron, América fue campeón. Aquel 2013 era Diego Reyes, era Paul Aguilar, era un Miguel Ayun, la verdad, con muy buena capacidad como lateral. Ojo, que de estos tres que he mencionado, solamente el señor Diego Reyes, emanado de las fuerzas básicas, y en aquel 2013, Raúl Alonso Jiménez. Pero fue un año muy particular, fue un año muy particular para la historia de la América, para el proceso de Miguel Herrera. Hoy los mexicanos, es cierto, no existen en la América, de pronto son salpicaditas, nada más. Pero de eso no tiene culpa Miguel Herrera, es la historia de América. Y si Miguel Herrera tiene extranjeros, tiene argentinos, tiene paraguayos, tiene lo que tú me digas, hasta franceses, no importa. Miguel Herrera lo que quiere es ser campeón. ¿Y por qué quiere ser campeón? Porque sabe que por ahí va la ruta para regresar a la selección mexicana de fútbol. Y me parece que lo va a hacer, ¿eh? Creo que tiene todo para poder llegar de nuevo a un partido importante por un título. Tiene el equipo, tiene el respaldo, tiene la afición en la bolsa a Miguel Herrera. Y creo que también citaba a Christopher un punto muy importante. Hay momentos en el fútbol, etapas en la carrera de un futbolista donde dejas de ser tan importante. Hoy es, me parece inconcebible para muchos, que Oribe Peralta sea suplente en el América. Lo vimos en el último partido, quizás por esas rotaciones que está haciendo, porque se le va a cargar compromiso contra el equipo de Zapriza, esto en la Conca Champions. Oribe Peralta empieza ahora a tener, pues quizás nada más, los últimos instantes de un partido. Oribe Peralta es el que más corre, el hombre que le mete más amígdalas al equipo amígdalas. Pero también me parece que hay cabida en este equipo para un Jeremy Mene, que es el que le compite directamente a Oribe Peralta. Porque el 9, referido completamente, es Henry Martín. Sí. Pero nada más en un partido no ha sido titular, o sea, tampoco nos ahoguemos. Pero está perdiendo protagonismo, creo que eso es algo lógico. Y está pensando también en el futuro. Oribe Peralta es un hombre ya, pues, grande. No es un jovencito. Y quién sabe si sigue en la banca, lo metan a la selección. Para mí Oribe Peralta tiene que estar en todos los partidos de América, sin importar su edad. Lo decía Roberto, ojo, no corre igual, pero tampoco deja de. Eso es muy importante. Pues, obviamente, el tiempo no perdona. Claro que define igual. Tiene un remate, le pones una pelota fina y Oribe Peralta no te perdona, independientemente de su edad. Es un killer del área. Es un cuate con un movimiento, además de estratégico, pues también bastante eficaz. Tiene el colmillo bien retorcido a Oribe Peralta. Lo de Henry Martín, a ver, quizás es el principal estorbo, por llamarlo de alguna manera. Aquí no te gusta. No, a mí me gusta a Henry Martín estorbo. No, no, no. Si es tu goleador. Para Oribe Peralta, no. Para mí no es un estorbo. Será competencia, ¿no? Para la aficionada americanista, por supuesto que no es estorbo. Arriba en la tabla no consiguió victorias. Fueron empates. Los tres empates que lleva en el torneo fue contra Pumas, Pachuca y el equipo de Tigres. Apenas si le pudo ganar a Querétaro. ¿Estamos de acuerdo? Y las otras dos victorias que ustedes hablan de su gran cantidad de goles fue contra Lobos Boat. Con todo respeto, equipo que está peleando por el descenso y Morelia que les regaló absolutamente todo. Te voy a decir algo, Beto, te voy a decir algo. América no perdió con Veracruz. Los Pumas sí. Si estás comparando. Ya, si te vas cerrado a los Pumas. Nada más te paso el dato. No, no, ya lo sé. Pero yo lo dije el martes que Pumas iba a perder con Veracruz aquí. Ahora resulta que todos son pitonizos. No, Beto es vidente. Ahora resulta que todos son pitonizos. No, simplemente te di el argumento por qué iba a perder. Beto, evidente. Un técnico que conoce perfectamente a los Pumas. Bueno, ¿usted qué piensa? ¿El América va a ser campeón? Mándalo a través de redes sociales. Regresamos.